¡Aquí está con la mano arriba! ¿Dónde están sus manos para arriba? ¡Quiero ver la mano arriba! Ok, y se lo vamos en 3, 2, 1, tiempo ¿Vale a llegar a la final o solamente a esta ronda? Depende de lo que decidan estos compas Yo voy a tratar de convencerles para que no voten en mi contra Pero también sirve que fluyas en el compas ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Me encuentro increíble, te siento Andy matando un toy Así es como realmente estoy Vete sentando, porque a la final quedaré yo Yo pregunto cosas buenas, ¿vas a preguntar huevadas? Claro que sí, para que no respondas nada Es broma, yo te trataré igual camarada Solo porque me dijiste que hagas lo mismo cuando estabas sentada Sentada es sentado Mucha perdón, soy humano, la he cagado ¿Hay algún problema tú más criticado? Perdón Dios, todo poderoso, alabado y halagado Yo no te indiqué, yo no te corregí Está bien, entonces yo te corregiré cuando te toque a ti Al momento en que la cagues, porque así va a ser Y cuando lo hagas, te veré perdón Cambio Ahora RG04, tú preguntas Aquí tengo el su mano arriba De las 15, lo tengo el su mano arriba Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Entonces, ¿qué huevadas quieres que te pregunte? Las mismas que tu mente las junte ¿Me vas a preguntar huevadas? Estás dando la cuenta en el respeto del que me hablabas Cuando hablé de respeto Cuando estaban sentados con los 5 netos Estábamos con los 4, con los 3 netos Fue el preciso momento en el que me hablaste de respeto Oye, aquí hay más de 10 Yo considero a menos de 6 Solo a 4 Y si le restas 3, me quedan 2 Con eso muero con el pie 4 menos 3 es 2 Te equivoqué, soy humano por 2 Te equivoqué, yo soy humano Te di la contra y luego te doy la mano ¿Sabes que 2 y 2 siempre rima? ¿Qué dirá este clima? ¿Qué dirá? 2 por 2 rima Y yo te pongo 4 clavadas Para que se te suba la autoestima A ver, el clima, a ver, pregunta Oye, el clima ¿Cuántas nubes juntas? Ya se lo pregunté un pedazo de Gil Ya está riéndose Sabe que le respondí Ya veo todos los nervios de tu cuerpo Y también los de tus dientes Qué bonito está razonando tu mente Te acabo de responder coherentemente Y ya perdiste, no te quedan argumentos suficientes ¿Argumentos suficientes? ¿Ves que el nervio tiene dientes? Aguanta, aguanta, detente Nervios no tienen los dientes La lengua es lo que siente Hablas como un demente Porque así yo me comprendo Vivo estando loco Vivo estando cuerdo Con los errores también aprendo Y nervio es para todo O sea, para todo el cuerpo Nervio es para todo el cuerpo Pero no en algunas partes Tienes que tú saberlo Tienes razón A veces vives loco Y a veces cuerdo Yo siempre vivo así Tanto que ni me acuerdo Yo te lo explico Yo no me lo comprendo Yo no lo olvido Y tampoco me acuerdo No me corrijo por si entiendo Porque si te corto la lengua Tien segundos También está moviendo A ver, haz que mueva el tiempo Haz que muevan los hechos Y los acontecimientos Haz que mi abuelo regrese a la vida Para que ya no esté muerto Y ese día en que lo hagas Voy a decir que sí es cierto Juro de tener hecho una réplica En 3, 2, 1 Es una réplica La que hace con su mano arriba De meter las manos para arriba Que voy a ver la mano arriba Ok Y se las vamos en 3, 2, 1 No falta que digas Que las membranas tienen las encías Oye, ¿seguro que no quieres ser Mi profe de anatomía? Yo no dije que las membranas Tienen las encías No eras quejón Pero tampoco por lo que decías Yo no soy quejón por lo que digo Yo soy quejón por las injusticias Que diariamente vivo Injusticias yo también vivo Tendrán sus razones Tendrán sus motivos Tendrán sus razones Injustancias también vivo Pero no quejándote en un colectivo ¿Se dieron cuenta que dijo Injustancias? Y decía corregirme Allí está su propia desgracia Sí, dije injustancias Te corrijo en base del ejemplo Allí está mi perseverancia Allí está tu perseverancia Y yo corregí el que me corrigió Son errores y constancia Son errores y constancia O sea, tu perseverancia Depende de otra desgracia De otra desgracia Porque el rencor es error Y ahí se encuentra la magia En el rencor se encuentra la magia Escucha, vete para atrás Cuidado que se contagia Cuidado que se contagia No quiero contagiarle a todos Solo a personas sabias ¡Bien! No hay réplica No hay réplica No hay réplica Tres, dos, uno Pasa R Que es eso ¡Uy!